Y revivimos los primeros tiempos, porque recorra el espíritu, y todos queremos vivir más en la nostalgia. Y todos quieren ser rebeldes y compensados, anarquistas y revolucionarios. Y todos quieren ser rebeldes y compensados, porque recorra el espíritu, y todos queremos vivir más. ¡Que sube ese aplauso a mi llamadora, ¡sí, llamadora! ¡Gracias! 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 Otros van muy serios, y otros van corriendo, porque el hielo no es capaz de pronto ver los niños que en la esquina. Otros van muy serios, y otros van muy serios, y otros van corriendo, porque el hielo no es capaz de pronto ver los niños que en la esquina. Otros van muy serios, y 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 otros van muy serios ¡Gracias! 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 ¡Ichapalm Abuya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos!